El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informa las actividades de este día. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reporta que durante el transcurso de la semana pasada atendió tres eventos de daño en propiedad ajena, nueve sucesos de tránsito, una situación de lesiones y una más de abuso de confianza. Además, dos acontecimientos de robo a comercio y dos por robo de vehículo. Asimismo, de cuatro hechos de violencia hacia la mujer. De la misma forma, se recuperaron cinco vehículos abandonados y seis con reporte de robo. Se suscitó un evento de portación de arma de fuego y además se realizaron diversos operativos especiales para el apoyo a instalaciones o instituciones. Por otra parte, se logró la frustración de un secuestro en la colonia Ojo de Agua, en donde se montó un operativo de búsqueda y localización y se establecieron cercos de seguridad en las salidas. En este hecho, el apoyo de la ciudadanía fue fundamental, con lo cual se continúa con la colaboración entre los ciudadanos y la policía. En temas para la reactivación económica del municipio, se realizó la inauguración de la temporada de chiles en Nogada, con la que se conmemora el bicentenario de este emblemático platillo y a través de la cual se busca reactivar al sector restaurantero. Por su parte, la Dirección de Prevención del Delito inició el curso de verano jugando aprendiendo con el objetivo de fortalecer los valores en las niñas y los niños, además de fomentar el deporte como un hábito saludable. Referente a los trabajos de activación violeta, se continuó con las clases de ejercitamiento para las mujeres con la finalidad de abrir espacios para que las texmeluquenses puedan desarrollarse física y mentalmente en un ambiente seguro. En sus trabajos, la Dirección General de Turismo dio a conocer las actividades que se realizarán este verano en el Complejo Cultural Texmeluquense, en donde las niñas, los niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades musicales. Además, sostuvo conversaciones con el Grupo Salsa Brava para impartir talleres de salsa, bachata y cumbia en el Complejo Cultural Texmeluquense.